Colegio Fernando Mazura Villegas Área Tecnología Asignatura Informática Grado 6 Video de orientación para la guía 2, actividad 3 Jóvenes estudiantes Esta es la guía número 2 y la actividad número 3 dice Haciendo uso de las formas dibuje un paisaje donde le gustaría vivir en un futuro. Al terminar marque el dibujo usando un cuadro de texto Entonces para ver para ver cómo se hacen estos dibujos con formas les vamos a poner un video tomado de un canal que se llama Dibujando con Word Entonces lo escuchamos por favor Hola que tal, como están Lo que vamos a hacer ahora es dibujar este hermoso paisaje Entonces abrimos un nuevo documento Dicamos unos cuantos Ahora insertamos paralelogramas Lo colocamos por acá Le vamos a tirar y ahora lo vamos a y lo vamos a colocarle este en forma vertical Ok Ahora de nuevo insertamos paralelogramas y lo vamos a Chichet Lo alineamos Lo alineamos de esta esquina, vamos, un poco más abajo de la punta. Por acá. Ahora, línea vertical y cerramos. De nuevo, ya estamos en forma libre. Vamos por menos. Y cerramos. Ahora le vamos a dar su color. Primero vamos a hacer sus contornos. El color negro. Ahora vamos a colorearlo. Y se han hecho formato de forma. Relleno de trama. Sí, seleccionamos relleno de trama. El color negro. Y le damos color negro en el plano. Y de fondo le damos el plan. con el techo. El trama. Este. Sí. El negro. El plano. Primo plano. Y el fondo. Este. Un escuro. Sí. Por acá. Relleno de trama. O. Esto. Primo plano negro. Primo plano. Puede ser esto. Puede ser esto. Y de acá. Este ya lo. Coloreamos. Sí. Vamos a empezar. Ahora vamos a hacer su fuerza. Iniciazcamos. Vamos a lograr. Por acá. Vamos a empezar. Esco. Vamos a ir un poco. Vamos a empezar. Esco. 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 Ahora su ventanita. Una 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 ventanita. y a la taza lo vamos a traer ahora vamos a hacer el arbusto insertamos forma libre ahora la laguna para la laguna vamos a insertar un nudo degradado ahora las nubes para las nubes también vamos a insertar nubes por acá subdegradado un poco más claro y copiamos ahora vamos a hacer el cielo también vamos a insertar para eso la forma nube así vamos a girarlo un poquito lo vamos a mandar al fondo lo vamos a hacer más claro un contorno también ahora lo vamos a ajustar sí vamos seleccionando y derecho fácil no se olviden de guardarlo y nos estamos viendo en una próxima este video es para quienes piensen que quieren irse a vivir a una parte como el campo pero ustedes pueden hacer el video con las imágenes que quieran y las formas que quieran bueno esto es para los jóvenes que tienen computador para aquellos que no tienen computador entonces lo hacen a mano marcan su hoja normalmente ponen como título desarrollo guía 2 actividad 3 dibujan el icono de las formas y hacen su dibujo a mano con formas geométricas y lo guardan le toman foto y lo envían al correo electrónico muchísimas gracias